Compañeros, en los estudios de noticieros hoy mismo, en este momento me acompaña la directora del registro vehicular, la abogada Elisa Borjas, porque el registro municipal es aproximadamente entre un 1 y un 5%, pero que sea ella que nos brinde mayor detalle sobre este incremento. Es correcto, el día de hoy empezamos con el cobro de la tasa única vehicular, con la exterminación de placas 0 y 1, y 56 alcaldías nos enviaron la actualización para lo de la tasa municipal, y en efecto el incremento varía entre 1 y hasta 5% en estas 56 alcaldías. Para el caso de la capital, ¿cuál es este incremento? Bueno, en el caso del Distrito Central, el incremento es del 2%, se va a empezar a aplicar el día de hoy a los diferentes ciudadanos que les corresponde pagar su tasa, y pues cabe mencionar, y esto es importante, que el Instituto de la Propiedad como tal no está haciendo aumento de la tasa vehicular, lo que se está aumentando es la tasa municipal. Importante mencionar también este incremento, ¿cuál es la justificación por el cual se da? Bueno, cada alcaldía tiene que cumplir con el plan de arbitrios, y entiendo que hay algunas alcaldías que lo hacen anual, y otras que lo hacen cada dos años, nosotros como Instituto de la Propiedad solo cumplimos con la información que ellos nos mandan y la actualizamos en sistema. Abogada, ¿se podría decir que las personas que no realizan sus pagos en tiempo van a ser sancionados? Sí, recordarle a la población, ¿verdad?, que es importante que se aboquen a los bancos de su preferencia hacer el pago de la tasa, ya que si a los que les toca ahorita en el mes de julio no hacen el pago en el mes de julio, van a tener que multarse y se les va a tener que hacer el cobro de la multa de 500 lempiras, y si no lo hacen en los meses siguientes, de 250 hasta llegar a 3 mil. Finalmente, con este nuevo incremento, ¿cuál es la meta de recaudación para este año? Bueno, este año tenemos pensado poder recaudar entre 3 mil 500 millones o 3 mil 700 millones. El año pasado hicimos una meta de 3 mil 500, hicimos 356 más que en comparación del 2021 y esperamos este año poder llegar a la meta. Bueno, muchas gracias a la abogada Elisa Borjas por esta importante información en relación a este nuevo incremento en la tasa municipal, que se estaría reflejando entre un 1 y 5% en al menos 56 alcaldías. Compañeros, con este contacto, retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.